Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó una masterclass y concierto a cargo del Coro de Niños del Teatro Ópera de Berlín. Estamos haciendo estas dos valiosas actividades con el Kindercourt Starts Opera Berlín, es decir, el Coro de Niños del Teatro de la Ópera Estatal de Berlín. Gracias a nuestra amistad y a los años de hacer música juntos con el Coro de Niños del Colón, que los recibieron en Buenos Aires, y con el Coro de Niños Cantores de Córdoba, que los recibieron en Córdoba. Y Mendoza es el último hito de la gira que ellos están realizando en este 2018. Los chicos que han venido son 40 especialmente seleccionados para esta gira, para este tour de conciertos. Es sumamente valioso y enriquecedor para el trabajo que nosotros realizamos como profesores, como profesionales de la música y del trabajo coral con niños y también con jóvenes, porque, bueno, nos muestran sus experiencias, desmitifican también un poco esa idea que tenemos de todo el europeo. Ni ellos son tan rígidos, ni nosotros tan dinámicos, y tenemos muchos más puntos en común que lo que creeríamos. Así que eso es una experiencia muy feliz, compartir realmente experiencias, compartir saberes y vivencias, porque estamos muy felices porque los chicos alemanes se están quedando en casa de nuestros chicos. El objetivo es acercar la música a la gente, traerle algunas sensaciones o historias interesantes a la audiencia. El coro es nuestra posibilidad para lograrlo. Todos en el mundo necesitan estar conectados con los que realizan el mismo trabajo. Es algo único, porque aunque todos los grupos y coros son diferentes, siempre hay algo en común. Debes compartir esto con tus colegas, para desarrollar la música coral alrededor del mundo. Creo que es muy importante hablar de nuestro trabajo y nuestras especialidades. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar